Por ti lo di todo, para que me hayas abandonado Para que me hayas abandonado, para que me hayas abandonado Por aferrarme a tu amor, ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención, era jugar con mi cariño Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos, para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos, para que tu al fin me hayas abandonado Carmen, la vida da vueltas Escuchaste, David García Por aferrarme a tu amor, ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención, era jugar con mi cariño Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos, por tu culpa he perdido a mis amigos, para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos, para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Y eso es, para coca y el huerto Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor Silbando estoy, caminando triste y solo, al recordar el fracaso de tu amor